hola gente de youtube cómo va espero que bien les habla nico y bueno acá vamos a hacer un nuevo vídeo de ps en este caso vamos a abrir las seis bueno ya que está también estas cuatro más de bolas doradas y dije seis porque ya abrí uno en el otro vídeo pero bueno se me pasó vamos a abrir cinco bolas negras y bueno estas cuatro doradas vamos a empezar abriendo estas y no sé qué me recomiendan ustedes si abrían en algún otro representante ahí les voy a mostrar cuáles están ahora que está la argentina que creo que nos conviene tirar ahí están los del manchester united del club selección de esos también está la selección de japón que quizás convenga en parte por minami no que es muy buen jugador pero por los otros no no sé y creo que conviene en parte por el manchester quizás y no sé por por minami no de acá déjenmelo en los comentarios si conviene que tire o no porque tengo 500 monedas nada más es lo último que me queda y no sé si voy a poder cargar de un nuevo plata acá para poder tirar pero bueno me parece que no voy a cargar más plata esperar que salga el juego nuevo ahorrar digamos y ahí poder poder gastar en el cono que va a salir este año así que bueno comentenme ustedes en los comentarios déjenme en los comentarios que me recomiendan hacer vamos a abrir el siguiente voy a adelantar rápido acá porque estos son los bolas doradas a ver quién será ahora lo adelantó rápido también un gomis vamos a abrir el otro que queda y es el último de bolas doradas de quién puede ser mira william la voz tocó william muy bien bueno chicos les quería comentar antes que nada también es que están estas leyendas que están dando son dos en especial que se les van a ganar si ganan los desafíos estos contra la máquina que aparecen acá acá les voy a dejar un vídeo acá arriba les va a aparecer una tarjetita como comentar al vídeo ese que les explico cómo jugarle la máquina y ganarle en imbatible y en imbatible ya que son muy difícil jugar este es en imbatible el último que aparece acá y el otro creo que es un poquito más fácil pero de todas formas sigue siendo muy complicado bueno vamos a abrir los bolas negras van ahora o vamos a abrir los bolas negras ahora vamos a ver que nos tocan a ver si tenemos suerte de estas bolas negras yo quiero a halan sin duda halan es uno de los jugadores que quiero tener porque es muy bueno muy buen delantero bueno se fue al aseo parece quien será por ahora no sé quién es pero bueno inmóviles no lo quiero pero bueno como les decía de los de acá solamente quisiera él nada más vamos a ver si tenemos suerte y nos toca a ver hacia dónde va no eso no preste atención en la anterior tirada pero no él no es porque se vino a inglaterra así que una mala suerte tuvimos ahora mira nos tocó que hay no está mal vamos a abrir el siguiente quedan tres más y dejo a la que en estas tres oportunidades nos toque puede hacer ojalá que si vamos que se vaya a otros países no se fue a españa van a verlo voy a dejar un arquero si no me equivoco o no a no no arquero no es nos tocó tan y parejo vamos a abrir el penúltimo y puede ser que en alguna de estas tiradas nos toque hay halan el delantero halan lo quiero ya a ver si tenemos suerte quien puede ser de acá de el real sergio ramos o no en eso así sergio ramos no no le han actualizado la cara se ve pero bueno bueno la última oportunidad que tenemos de tener a halan vamos a ver si ahora sí nos toca vamos ojalá que sí ojalá que sí vamos que se vaya al otro lugar no no es creo que no es acá no y no no sé si es lo que no sin duda no es pero creo que tenía que ser azul el lugar para que todo que acá nos tocó claro se fue para el lado de japón nos tocó iniesta una lástima la verdad una lástima porque lo quería decir sí o sí pero bueno saben que qué voy a hacer vamos a hacer un intercambio de jugadores seguramente tienen tengo algún bola negra para intercambiar de repetida vamos a ver bueno acá tengo 3 alexander arnold que podría cambiar por él a ver no cuatro tengo bueno cinco en total pero este no lo voy a cambiar a ver si no habrá algún otro que tenga repetido tres veces fabi no mejor fabiño me parece mejor cambiarlo por él que no no por alexander arnold no creo que tenga otra bola negra tres veces no así que bueno vamos a intercambiarlo por halen vamos carlos debe estar cerca del último vamos a hacer así es efectivamente está en el último de todos vamos a aficharlo lástima que está en letra c pero bueno ya lo vamos a tener ahora para para poder subirlo un poco y ya que estábamos a subirlo algo de niveles así podemos aprovecharlo y se vino nomás halen vamos lo tenemos en el equipo ahora el chicos no se olviden antes de venir a directores técnicos a ver si les tocan los técnicos que les pude recomendar de todas formas acá les voy a dejar en el comentario fijado los técnicos que les recomiendo que puedan fichar ahora en especial es con el que vamos a jugar ahora un partido esperemos que tengan suerte y les toque porque al tener baja organización por ahí no les toca pero bueno encima para el bus de entrenadores me parece que no va a no va a llegar porque porque ya jugó un partido ahora hace poco y creo que volvió su formación de antes así que no no creo que llegue el bus de entrenadores pero bueno vamos a poner así mejor decisión centro delantero está bien bueno ahora sí vamos a darle inmóviles que no lo quiero hago mis y vamos a buscar más centro delanteros como abraham aunque abraham podría dejar abraham no lo voy a dar por ahora vamos a seguir buscando delantero centros para darle bueno vamos a convertir veintidós jugadores y vamos a dárselos a él a darle ahora primero lo voy a poner en la plantilla bueno acá está halan lo vamos a poner acá en la plantilla después yo juego con esta plantilla así que no pasa nada podría ponerlo así ya después organizamos bien la plantilla cuando juguemos con él pero pero bueno vamos a entrenarle un poquito bueno le vamos a poner solamente delanteros centros caza goles por ahora hombres de área no después después los demás porque seguramente con este estilo de juego va a multiplicar más eso quiero pensar yo no se los voy a dar todo de una pero bueno vamos a hacer eso por ahora bueno está son unos pocos ahora subiría a nivel 15 nada más y tiene casi 50 niveles por subir pero bueno vamos a darle a ver si multiplica algo a ver bueno 14 mil puntos no están tan mal y también pero bueno algo es algo subió a nivel 19 subió algo más de lo que iba a subir así que no está mal vamos a darle todos los delanteros centros ahora y ya que está un par más de 4 mil puntos darle así suba a nivel 30 por lo menos vamos a ver a qué nivel sube puede hacer que multiplique algo puede ser un 52 mil puntos nada mal vamos a ver a qué nivel queda porque multiplicó mucho así que vamos todavía aunque está en el 30 bueno un par más de niveles no no estuvo mucho más pero bueno ya quedó con 95 finalización velocidad 95 aceleración 89 potencia y tiro no 27 está muy bien jalen ya que éste le voy a dar este y le voy a dar para más cuánto tengo tengo un montón así que vamos a darle un par más así lo subimos un poco más en este jugador que es muy bueno le voy a dar todos así sube muchos niveles vamos a darle vamos a darle todo este entrenamiento así que bueno vamos a ver en cuánto quedan nivel 42 iba a quedar pero vamos a ver si multiplicó algo por ese jugador que le di que no creo pero bueno vamos a ver está subiendo 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 y bueno 97 finalización ya quedó 98 potencia y tiro 99 recién subió 96 de velocidad 90 de aceleración no está mal la verdad no está mal así que bueno vamos a probarlo bueno con este entrenadores que les decía que les tienen que tocar su silla o ya los recomendé ahí voy a dejar el vídeo en los comentarios fijado que este entrenador es muy bueno tienen dos posibilidades de cómo jugar pero yo uso la táctica ofensiva así que bueno bueno nos acaba de tocar rival vamos a ver los jugadores como los tenemos esperemos que bien vamos ven alan más o menos quiere jugar así que vamos a darle la oportunidad como lo voy a querer para todo el partido voy a ponerlo de este lado es zurdo el así que no lo voy a dejar de este lado no más vamos a hacer centros al área con las tácticas para este entrenador voy a usar centros al área voy a ponerle a este jugador falso 9 delantero liberado a ronaldo delantero liberado a jalan en vez de ronaldo le voy a poner a crisis mejor el delantero liberado aunque a ver esperen voy a poner a levandos que por las dudas por ilicic acá y vamos a jugarlo así nomás y dejamos a ellos dos para para la segunda mitad lo que sí voy a cambiar a una luz más pro black o voy a dejar de donar humano más ojo ahora sí no ahí vamos a sacar vamos a jugar vamos a tratar de jugar bien es a la posesión este técnico así que no no tenemos apuro tenemos que jugar tranquilos y todo va a ir bien muy bien vamos que se va a ir robson perfecto vamos que le hace el pase bajo a jalan jalan gol no más gol de jalan el primero ya y bien empezó a jugar prácticamente ya ya vacunó al equipo rival que bueno que jalan es muy buen jugador e incluso hay que darle la oportunidad su carta normal creo que no ha salido destacado me parece jalan ahí no bien perfecto vamos por acá con drive vamos crey con vieira perfecto vamos con drive de vuelta dale jalan para jalan perfecto la tiene jalan muy bien vamos dársela clave 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 le rebotó en la cabeza al rival que lástima bueno acá la recuperamos no no la pudo agarrar el rival al final hay no que no se le coman a nadie irá acá vamos hay justo que le iba a pegar con un beck en bauer perfecto voy a ir ahí y no fue infracción para mí qué mal bueno la pudo agarrar don aruma y vamos a darle a cada mes y que creo que está no digo jalan a solito muy bien cabecea jalan aunque se puede ir jalan no era para jalan pero bueno muy bien la pelota para robson robson para ronaldo atención que la tiene ronaldo perfecto se le vuelve para robson para que le pueda echar la hecha y licit no nos llegó una lástima que no haya llegado pero bueno vamos a ver si podemos sacársela acá al rival lo fue adelantado vamos a sacar acá nomás a beckenbauer perfecto le tiene él vamos a darse la vieira vieira para nadie bueno pero el y si vamos que lo recupera no qué lástima 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 no se cansa nunca este muchacho impecable sacamos para arriba perfecto muy bien le tiene jalan a lampar drive la de vuelta para jalan jalan para y licit y licit que se prepara se da una vuelta pero no no pudo no pudo apuntar bien el arco una lástima de él muy bien robson para y licit y licit para drive vamos a ver qué hace ronaldo ronaldo que hace un amago se mete para adentro le pega gol no va el segundo vamos todavía golazo vamos a intentar defender acá este ya que centro vamos puyol no vamos puyol puyol la tiene no no lo puede sacar perfecto beckenbauer nada falta 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 y lástima que le hicimos falta y una lástima voy a tener el arquero ahí un golazo no golazo nos acaba de meter era muy bien los tiros libres por lo que se ve el rival el anterior fue muy cerca también así que vamos a tener que tener ojo con los tiros libres de él ya nos acaba de meter uno así que es una lástima eso pero bueno vamos a intentar seguir ah estaba adelantado que lástima se lo regale sinceramente soy pero bueno porque no la agarraste ahí qué me falta cobra sin comentarios no sé cuándo va a terminar el árbitro el tiempo porque ya estamos a los 48 y todavía ni termina sin duda sin comentarios errores míos errores míos y de ahí me está metiendo los goles voy a poner todo el ataque con este entrenador va a subir Vieira arriba que suba él y vamos a darle el segundo tiempo a ver si tenemos más posibilidades de ganar no puede ser pero bueno vamos a ver que si podemos repuntar un poco ahí que la verdad fueron errores míos vamos jalan 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 gol nomás vamos el segundo de jalan vamos todavía vamos que se puede se puede fueron errores míos lo que hicieron que me metieran goles pero bueno y ahí defendí mal de vuelta menos mal vamos campel vamos arquero perfecto perfecto muy bien se viene la contra vamos con ilicic perfecto la contra vamos vamos con jalan lástima que no pasó esa pelota bueno vamos a hacer unos cambios a ver si podemos mejorar un poco voy a poner a a puyola acá cambio acá que entre cullibaly bardi o lewandowski a quien pongo voy a poner a bardi y acá cambiar a robson o a davis no se quien hacer el cambio voy a hacer al defensor entra hernández y bueno vamos a jugar así vamos con bardi no no le pudo cabecear perfecto le tiene puyol vamos a echarlo con el vamos jalan llegas no no llego lástima muy bien la tiene robson robson para ronaldo ronaldo para kreif la vuelta para bueno bardi 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 no no se dio la vuelta esa que no me gusta que se dé no sé por qué hizo eso vamos a bajar vamos a bajar un poquito perfecto perfecto muy bien muy bien la tiene ronaldo vamos a ver qué podemos hacer dale que se va perfecto 1 qué mala suerte qué mala suerte que tuvimos atención que la tiene jala no qué mal vamos a la jalan 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 jantri vamos 343 vamos todavía jalan me salvo el partido pude remendar el error el error mío que cometí en la primera parte que me hizo varios goles por errores mío no más vamos qué suerte que tuve la verdad bueno pero también ayudó mucho el entrenador este que es muy muy bueno el entrenador por suerte así que por eso les recomiendo que lo que lo puedan tener ahora antes de que lo saquen le cambie la formación bueno chicos espero que les haya gustado el partido y en especial el debut de jalan jugadorazo la verdad me salvó directamente el partido porque tuve muchos errores en la primera parte yo que que bueno por suerte pude defender bien los siguientes y y poder ganarle el rival porque jugaba muy bien también pero bueno cada vez me imagino que voy a mejorar de a poquito pero pero bueno la cuestión es divertirse por ahí me enojé un poquito por los errores que tuve yo mismo pero bueno no no hay que rendirse tampoco en los partidos y bueno hay que darle para adelante bueno chicos si aún no están suscriptos los invito a que lo hagan que se suscriban y le hagan clic a la campanita que eso me ayuda mucho a seguir subiendo videos y también dejar su comentario y su like así que bueno nos vemos en el siguiente chau 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 Gracias por ver el video.